Mirame a mi Empiezo a caminar la pared Bien, me freno, perfecto Ahí va, me gusta Bien, camino, camino Ese movimiento, ese movimiento No me flexiono la rodilla No flexiono la rodilla Vamos, vamos Camino Camino Caminada Caminada Bien, 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 bien Bien, soldado, bien, bien, perfecto Llego al borde, llego al borde Bien, Luna, bien Llego al borde Ahora, salto Salto y me doy cuerda Y abrir el brazo Perfecto Muy bien, soldado Escúcheme Luna, míreme Espectacular ¿Listo? ¿Listo? Me doy cuerda Me doy cuerda, me doy cuerda ¿Se dan cuenta de su funcionario? ¿Listo? Me fui Me fui, me fui ¿Se dan cuenta? Escúcheme ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa, señor?